Bienvenidos a esta nueva emisión central de Visión Dorada Noticias. De lunes a viernes estamos a partir de las seis y media de la tarde con todos ustedes entregando información de La Dorada y el Departamento de Caldas. Nos encuentran en todas las redes sociales como Canal Visión Dorada y en la triple blog Bienvenidos a la emisión central de Visión Dorada Noticias. Continúan las jornadas de apoyo al adulto mayor con vulnerabilidad en el municipio de La Dorada. Luchar por el bienestar de nuestros adultos mayores es un principal compromiso que tiene la Administración Municipal. Se han adelantado trabajos de intervención con cerca de 35 adultos mayores que están en estado de vulnerabilidad. Esto con el fin de verificar el estado de salud y poder mejorar las condiciones de vida de estas personas. La Alcaldía Municipal, desde la dirección de nuestro señor alcalde César Alzate, hemos venido trabajando en unos programas de atención al adulto mayor donde buscamos la prevención y el mejoramiento de su calidad de vida. Entre todos estos programas, la Secretaría de Salud en dirección del doctor Lissimaco Andresa Costa y como coordinador del área de salud pública el doctor Harvey, hemos venido trabajando en apoyo a la Secretaría de Bienestar Social en en una gran articulación para atender todos los casos que la comunidad viene generando frente a lo que tiene que ver con el adulto mayor y los posibles casos de abandono, violencia intrafamiliar, entre otros procesos que vienen instaurando muchas personas de la comunidad a la Secretaría de Salud. Logrando una articulación, se ha logrado intervenir a más de 35 adultos mayores a nivel gerontológico donde de manera personal voy a la casa de los adultos mayores, les hago visita, un acompañamiento, hago una verificación de su condición de salud y de ahí remitimos a las entidades que sean pertinentes para brindarles un servicio de calidad y con buena atención. También en una unión y articulación con la Secretaría de Bienestar en el programa de envejecimiento se ha logrado apoyar en el rescate de algunos adultos mayores en condición de vulnerabilidad que se han ido ingresando al Centro de Protección Social Juan María Noguera, buscando una prevención, una mejor calidad de vida y brindarles a ellos un bienestar completo e integral, ya que el Centro de Bienestar Juan María Noguera cuenta con todos los servicios para una buena atención en salud, prevención y promoción para nuestros adultos mayores del municipio de la Dorada Cali. En ese proceso se realizaron diferentes días de atención donde yo como profesional y en apoyo con profesionales de vigías de salud que son enfermeras hicimos una visita a las instalaciones de los adultos mayores y logramos que este adulto permitiera que se le hiciera una limpieza a la casa, ya que era un acumulador de muchísimos años. Seguimos trabajando con el adulto Hernando, entonces hice la limpieza en la casa, duró varios días, fue un proceso pues un poco complicado porque eran unos adultos mayores de muchos años de acumulación, entonces empecé por partes a hacer lo que es la limpieza, empecé primero por la habitación de la usuaria, luego por la habitación del usuario, la casa, la parte principal, hasta dejar la casa en un total organización para poder lograr una mejor habitabilidad para nuestros adultos mayores y eso permite que nuestro adulto Hernando pueda tener una mejor calidad de vida, un mejor desplazamiento en casa y que sea más saludable, ya que las condiciones higiénico-sanitarias no eran las más óptimas para el estado de vivienda. Busquemos apoyo, aquí está la secretaría, aquí hay profesionales en salud mental, hay psicólogos, está yo como gerontóloga, están otros profesionales en la parte integral en salud, tenemos a la S Salud Dorada que viene acompañándonos también en todos estos procesos de acompañamiento, de traslado a nuestros adultos mayores, entonces la invitación es a que recordemos la importancia de nuestros adultos mayores en nuestras vidas, en nuestra comunidad, nosotros no siempre vamos a ser jóvenes, también vamos a ser adultos mayores, les pongámonos una manito en el corazón y recordemos la importancia de ellos, invitando a que no abandonemos a nuestros adultos mayores porque se han presentado muchos casos de abandono social, entonces antes de abandonar a nuestros adultos, miremos quién nos puede ayudar antes de maltratarlos física, verbalmente, busquemos ayuda porque hay personas que nos pueden ayudar y de corazón la Secretaría de Salud está para servirle la S Salud Dorada y la Secretaría de Bienestar Social. Código C es un proyecto para la comunidad doradense de la Administración Municipal. Código C es un proyecto que ha implementado la División de Prensa de Comunicaciones con el fin de poder llevar a la Administración Municipal a todos los rincones de nuestro municipio, a través de un código QR, la comunidad puede acceder a los diferentes servicios que ofrece la Administración y así poder agilizar algunos procesos. Comprometidos con el proceso comunicacional y su enfoque principal, la interacción de la Administración con la comunidad desde la División de Prensa y Comunicaciones, nos enfocamos en la identificación de falencias y la solución de las mismas, por lo que les presentamos hoy Código C, una estrategia integral que permitirá optimizar la comunicación con la ciudadanía y fortalecer los procesos de comunicación interna en la Administración Municipal. Creamos un código QR que está disponible ya en todos los sitios públicos de afluencia masiva, tanto en la zona urbana como rural, para permitir que desde un simple smartphone la comunidad pueda acceder de forma directa a la página web de la Alcaldía, la cual fue rediseñada para facilitar los procesos de atención en temas como PQR, actualización de CISBEN, procesos de vacunación, noticias de la Administración, agenda de eventos, turismo, entre otros temas de interés general. Para la socialización del uso de este código desde la División de Prensa y Comunicaciones, cumplimos con la instalación de la señalización requerida y los procesos de capacitación a líderes en las zonas rurales y avisos del paso a paso en cada uno de los parques de la zona centro. Es muy bueno, muy bueno de que se le dé un uso correcto y que haya prontas respuestas, sería muy bueno y agiliza todo y hasta económico para el usuario también, porque no hay necesidad de no movilizarse hasta la horada para hacer el trámite. Muy bueno porque uno pues está alejado más sobre todo de la horada, que uno no más va a la horada, entonces me parece muy bueno porque de aquí puede hacer uno de los trámites que necesita, por medio del celular, entonces me parece muy bien. Igual en esta vereda hay gente muy pobre y a veces se complica para ir a un transporte de aquí a allá, no hay los 10 mil pesos para ir y volver, entonces es importante. Lo importante también es que la gente sepa aprovechar, que realmente es para una necesidad y muy bueno, de verdad que muy bueno sobre todo digo yo para las veredas, porque como le digo la posición económica por acá tampoco es que sea como para estar yendo y yendo y viniendo cada rato. Me parece un tema muy bueno de agilizar todas las vueltas de cualquier alcaldía, porque siempre que para cualquier cosa, un trámite de salud, nos tenemos que dirigir a la horada y a veces no contamos con los recursos para ir hasta la horada y esto me parece una cosa muy fabulosa que la gobernación de aquí de la horada, por lo menos comentaba en la cabeza del señor alcalde y todos sus miembros directivos han hecho una cosa muy muy buena, muy buena. La activación de estos procesos de uso de la página web nos ha permitido reflejar resultados que hoy nos posicionan como una de las mejores páginas más activas del departamento, con unos porcentajes superiores al 73% que maneja la plataforma Gobierno Digital. Código C incluye además el enlace Cuéntele al Alcalde, que le permitirá a la comunidad acceder a la página y se conecte semanalmente con un espacio directo con el alcalde municipal en el que podrán contarle al mandatario inquietudes, necesidades y exaltar las obras que se han hecho desde la administración en cada sector. Código C es comunicación, conexión y comunidad, pensando desde un proceso de cambio, celeridad y calidad en la atención al ciudadano y funcionamiento de la administración. Continúan las jornadas de vacunación en el departamento de Caldas en el que también tuvieron como lugares los parques e instituciones educativas. Con brigadas en zonas rurales y parques, hospitales y alcaldías del departamento acataron el llamado de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para agilizar proceso de vacunación con brigadas en zonas rurales y parques se espera mejorar coberturas y con el programa Ponle Corazón a la Atención, la Gobernación de Caldas y la Territorial de Salud exaltaron la labor del talento humano en salud de las heces del departamento. Con brigadas en zonas rurales y parques, hospitales y alcaldías acataron el llamado de la Territorial de Salud para agilizar proceso de vacunación. Estamos realizando varias jornadas, estamos visitando las veredas por el programa Hospital Más Cerca de Ti, estamos realizando jornadas periódicas en el parque principal y asimismo un punto permanente en el Hospital San Vicente. El llamado a que no bajemos la guardia, a que nos vacunemos, a ver si cumplimos metas y a ver si podemos ir avanzando un poquitico en esta pandemia, porque es por el bien de todos, o sea, eso sí le debe quedar claro a mucha gente. Con el programa Ponle Corazón a la Atención, Gobernación de Caldas y Territorial de Salud exaltaron la labor del personal de salud en el departamento. La humanización es algo tan fundamental, uno a veces cura, a veces trata, pero siempre debe consolar al paciente y estar acompañándolo en su enfermedad. Es una tarea de los dos, tanto personal de salud como el enfermo, de tratar su enfermedad. Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con más información en Visión Dorada Noticias. Estás viendo Visión Dorada Noticias. Para olvidar todo lo malo de este año, ya llegó la Navidad, Navidad, Navidad. Y lo mejor, está en la supertienda y papelería Euros, con su espectacular superferia. Pague solamente la mitad en árboles, guirnaldas, cintas, flores y mil artículos más. Y también en Euros, está la superferia del juguete, a precios muy económicos. Separe su regalo antes de que se agote. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Euros, 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 lo mejor en la región. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la carrera primera número 1726, de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 11 de la noche. Y fines de semana, desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana. ¡Te esperamos! A la orilla del río en... ¡Heladería Copacabana! Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones, en el kilómetro 83 más 500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Canvao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80 más 500, Inspección de Canvao. Y la segunda en el kilómetro 18 más 500, en el corregimiento de Guarenosito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? Demoler Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. Demoler Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. ¿Están en Demoler Carnes al Carbón de Leña? Deléitate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. Demoler Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. Demoler Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Tío, tío, por favor ayúdenme, me tienen capturado. Denuncia a través de la línea 165. En la canasta campesina encuentras ofertas durante todo el día, en todos los productos para tu hogar. Del campo a tu mesa y en la sección de carnes La Canasta, te ofrecemos res, pollo, cerdo. Horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche, jornada continua. Estamos ubicados en la carrera segunda, número 1357, frente al Parque Gaitán. La canasta campesina es tu mejor opción a la hora de mercar. Domicilios La Dorada y Puerto Salgar. 315-797-9715. Los mejores masajes y con técnicas orientales están en Masajes Lorenz, quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos, se trabaja celulitis, quiebre de cintura, masajes relajantes, posoperatorios, limpieza facial profunda, valoración gratis. Estamos en la calle 13, número 628, en La Dorada, Caldas. Aparta tu cita, 322-286-8675. Masajes Lorenz. ¿Ya conoces Oco Ice Good? Es el lugar donde podrás disfrutar de deliciosos helados a base de yogur natural y otros productos como Frozen, Parfait, Maracumango, Micheladas, Granizadas, Limonada de Coco, Granizada de Café y muchas delicias más. Ven, visítanos. Estamos ubicados en la carrera cuarta, número 1226, local 7, centro, frente al Parque Santander, de 10 a 30 de la mañana a 9 de la noche. Llámanos al 310-466-7471. Recuerda, somos Oco Ice Good. Te esperamos. Código C nos acerca a ti. Toda la administración municipal al alcance de un código QR que puedes encontrar en los sitios públicos de la zona rural y urbana. Una forma fácil y sencilla para realizar trámites y servicios, peticiones y quejas, turismo, fechas y eventos especiales, jornadas de vacunación, actualizaciones de SISBEN y mucho más. Solo con un código QR desde tu smartphone accede al código C. Pensamos en la comunidad. Administración municipal. Trabajando juntos por la ciudad que llevamos en el corazón. Yo soy Cristian Valenzuela. Los invito el día de mañana, jueves 7 de la mañana, por el canal Visión Dorada, en el programa Mañaneando. Estaremos hablando sobre la cuota alimentaria. La regulación de la cuota de alimentos a menores de edad. Por aquellos padres o madres que no han respondido por sus hijos. A partir de las 7 de la mañana estaremos recibiendo todas las preguntas. En todo lo que tiene que ver con el derecho de familia, exactamente en cuota alimentaria. Muchas gracias. Dios los bendiga. La Navidad es la fecha en que nos sentimos felices. Y deseamos la felicidad para todos los que queremos y estimamos. Y a nuestros televidentes les deseamos todo lo mejor. ¡Feliz Navidad! ¿Aún sigue con esos muebles viejos y acabados? Es el momento de reestructurarlos. En Decorarte tenemos toda la solución para sus muebles. Poltrones, cocinas, espaldares tapizados, base camas y todo lo que usted necesite para remodelar su hogar. Closets, evanistería en general, pintura, refacción y mucho más. Decorarte. Ubíquenos en la carrera 15, número 1968, variante. Llámenos al 320-697-3103. Dejamos como nuevo sus muebles en Decorarte. Prepárate para ser parte de los tripulantes Misión TIC 2022 Misión TIC 2022 Buscamos a 50.000 colombianos que se quieran capacitar en el 2022 en lenguajes de programación y hagan parte de los 100.000 tripulantes líderes que guiarán al país hacia la digitalización y el desarrollo de nuevas tecnologías. Para construir este curso, el Ministerio TIC conformó un equipo asesor y mesas técnicas con 27 empresas líderes del sector de tecnología y programación. Junto con emprendedores, academia y agremiaciones quienes en equipo construyeron el pensión académico y las rutas de aprendizaje de la Misión TIC 2022. Un curso intensivo, exigente y gratuito que tuvo en cuenta las necesidades de mercado. Por eso cuenta con dos rutas de formación. La ruta de aprendizaje 1 va dirigido a estudiantes de grado décimo y once de colegios oficiales y privados del país. La ruta 2 para colombianos bachilleres, hombres y mujeres mayores de 15 años que se encuentran interesados en desarrollar habilidades en programación. Hemos formado más de 50.000 colombianos de los cuales varios son casos de éxito, pues han desarrollado emprendimientos o se han empleado en entidades y empresas aliadas de diferentes sectores. Un programa ambicioso que cambiará la vida de 100.000 colombianos para que programen sus vidas con MinTIC y puedan alcanzar una mejor calidad de vida. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de enero de 2022. Para mayor información visite www.misiontic2022.gov.com La Alcaldía de La Dorada le apuesta al deporte. Por eso acompañamos los procesos deportivos adelantados desde diferentes clubes en el municipio, respaldando su participación en torneos regionales y nacionales, brindando oportunidades a nuestros jóvenes demostramos que llevamos a La Dorada en el corazón. Continuamos con Visión Dorada Noticias. El Plan Departamental de Aguas de Caldas es un ejemplo para el país. El Plan Departamental de Aguas es ejemplo en el país por poner el mejor componente de gestión social. Así lo aseguró el Subdirector de Estructuración de Programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Juan Pablo Serrano Castilla. Este anuncio sucedió durante la rendición de cuentas que el PDA realizó y en el cual destacaron la realización de diferentes actividades de atención a 105 acueductos y abastos rurales, la creación de 123 clubes defensores de agua, 27 foros virtuales con la participación de 123 instituciones educativas y la puesta en marcha de seis plantas de potabilización ubicadas en igual número de centros estudiantiles. Estamos muy contentos con el balance. Caldas ha sido siempre, desde sus inicios, muy destacado en el componente social. Es el mejor plan departamental de agua en términos del componente y como tal nosotros desde el Gobierno Nacional nos sentimos muy complacidos de que ustedes lleven los clubes defensores de agua a un nivel superior. Claro, es muy importante estar vinculados a la única política pública de agua potable y saneamiento básico que tiene este país. Los planes departamentales de agua son los rectores en cada uno de sus departamentos y obviamente aquí el plan departamental de aguas de caldo, un muy buen plan departamental calificado como uno de los mejores del país. Es una obligación por parte de los municipios permanecer porque aquí los alcaldes están todos vinculados a la política pública. La idea es que se mantengan acá, que reciban toda la asistencia técnica de los dos niveles de gobierno, el departamental y el nacional, que tengan toda la asistencia técnica y todas las bondades que brinda el departamento en términos sociales, que eso es algo importantísimo para las comunidades a lo largo y ancho de este departamento. Para nosotros es muy importante realizar esta actividad en rendición de cuentas y dar a conocer todos los logros y las metas que se han alcanzado desde el plan de agua departamental que tanto bienestar le genera a nuestros caldenses. Para los alcaldes quedó absolutamente claro respecto de la exposición que hoy hacen los funcionarios del ministerio que Caldas es uno de los pioneros en cuanto a pertenecer a este pideicomiso que permite una celeridad jurídica, administrativa y técnica para el desarrollo de proyectos. En este momento somos el departamento con mayor número de proyectos en fase de evaluación. Es un orgullo para nosotros contar con un equipo de profesionales tan comprometido y tan bueno como los que componen nuestro plan de agua departamental. El balance es supremamente positivo. Tener esta exposición en cuanto a nuestros proyectos que se encuentran en formulación, en evaluación y en ejecución y todos estos recursos que van a beneficiar en este cuatrienio a más de 12 mil personas con agua potable y con servicios públicos que son absolutamente vitales. Para mí es un balance muy positivo desde la parte de la directiva que he podido representar a los alcaldes en el departamento. Además que Filadelfia obviamente fue beneficiado con la planta de tratamiento por más de 1.300 millones de pesos para el corregimiento de Samaria. Muy positivo por este proyecto, muy positivo por las obras menores que se están haciendo con los diferentes juntas de los acueductos del municipio de Filadelfia. Con el plan Zonas Seguras, Viajes Seguro, la Secretaría de Gobierno Departamental brinda seguridad para los comerciantes y turistas. Durante la temporada de sembrina la Secretaría de Gobierno Departamental avanza con el plan de seguridad Zonas Seguras y Viajes Seguro, en la que se garantiza al sector comercial y turístico del departamento unas fiestas de sembrinas tranquilas. Zonas Seguras Caldenses Tranquilos es una estrategia que también se coordina y está alineada con el Ejército Está en Su Vía Viajes Seguro para garantizar las condiciones óptimas del turismo, para transformar entornos y generar atmósferas que generen un impacto positivo en la seguridad ciudadana. Vamos a estar garantizando a todos los visitantes del departamento de Caldlas que tengan tranquilidad y que puedan festejar la Navidad y el Año Nuevo con toda la certeza de la seguridad que vamos a brindarles las 24 horas del día. El departamento de Policía Caldlas viene realizando un trabajo mancomunado y articulado con nuestro Ejército Nacional para brindar la seguridad en estas temporadas de Navidad y Año Nuevo. Estamos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para garantizar la seguridad en todo el territorio del departamento de Caldlas. Llegamos al final de nuestro informativo y a todos ustedes les agradecemos por haber estado conectados con nosotros. Recuerden comunicarse en vía WhatsApp al 318-248-1838 y hacer sus denuncias o ver 24 horas de nuestra programación en la www.canalvisiondorada.com.co 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 Gracias por ver el video.